Aplausos Aplausos El Corriñedo Ahora Queda con ustedes El cantante De los cantantes De ese Héctor Labón Yo soy Héctor Labón Cinco ocho De estatura Miren que Músculatura Miren que linda figura A la verdad Que yo me veo bien Paraíso de la dulzura Vengo yo y esto sí que es Sabrosura Pero el duende Paraíso de la dulzura Seguro Fíjate y decidido Buscando una mejor Sonoridad Agrupamos El sabor Con el ritmo Dándole vida A este conjunto musical Unidos En una sola pieza Modernos los rumberos Nos vamos a tocar Rechazando Aquel que nos combata Y respetando A quien no sepa Respetar Con los santos Con los santos no se juega Con los santos no se juega Dame un baño Tienes que hacerte una limpieza Con rompes a la huey Tienes que hacerte una limpieza Con rompes a la huey Hay que rompes a la huey Hay que rompes a la huey Con los santos no se juega Y por qué te das Y a su sangre Si yo conozco tu historia Conmigo ya tú quedaste Yo sé que me tienes roña La roña que tú me tienes Oye, mamá, mi amigo Me mortifica El plantel que tú te das Lo venden en la botica Venga, te de tanto alarde Y venga la realidad Ay, pues por más que fronteras El mundo no cambiará Yo sé que te dicen sabio Sabio, sabio, tú serás Pero con tanta sabiduría Que tú no tienes felicidad Y si tú, tú no tienes felicidad Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Viva la vida De risas y penas De ratos amargos Y de cosas buenas Llega a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para la tristeza Vamos, cantante, comienza Hoy vive tus ojos Tus ojos tan lindos Tus ojos tan verdes Más verdes que el mar Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procuraría ver Sensacional cuando salió en la malrugada A mediodía Ya noticia propagada Y en la tarde Materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó la gira entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el alto El último lo pegué Sobre tierra dormida Duramente abatida Por la luz del sol Por ahí crucé Para verte a ti Agua nile 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 Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Santo Dios, santo fuerte. 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 Para nosotros es una gran oportunidad para agradecerle por toda esta carrera artística, tanto en Puerto Rico como en Latinoamérica. Por el largo tiempo y esta carrera multifacética es una aspiración y de respeto para nosotros. Nosotros nos deleitamos de reconocer esta extraordinaria contribución como artista hispano. Que usted ha demostrado que todo el talento que tiene, a lo que lo ha hecho a través de diferentes escenarios y sobre todo con ese documental y película de la vida real de Héctor Labo en el musical. Y él mató a Héctor Labo. Puerto Rico y la comunidad hispana se están bien afortunadas de tenerlo aquí como un artista hispano y a través de la influencia positiva ayudando a muchos a traer el arte. Por ejemplo, hoy en este espectáculo, hoy en este espectáculo, vemos toda su inspiración y lo que ha creado en muchas generaciones y las nuevas generaciones que viven. Para mí es un honor agradecerle su presencia y desearle éxito en esta carrera, en este tour que está comenzando en este actividad y todas las presentaciones futuras que esperemos que nos haga aquí en la ciudad de Orlando. Sinceramente, Goddy Dyer, alcalde de la ciudad de Orlando. ¡Wow! ¡Wow! También se une nuestro producto, a la hora de ver con los dos de Alberto Venezuela y su equipo, Dairán. ¡Dairán! 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 Que también, pues está muy contento de tener este privilegio de tener este artista, doctora Esqueda. Es que es hispano. Ahora somos hispanos en los Estados Unidos, pero moricua de una selva y uno más destacado, más bastante actor. Es como un producto de Vuelto Simple Latino y Belén, el ex tripe de los Carbonell, inspirador. Así que, ¡vamos! ¡Un aplauso! ¡Adiós todos! ¡Gracias amigo! ¡Gracias! 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 Gracias, primero que nada, a todos los que se dieron 5 esta noche, que pagaron la toquilla y están aquí dentro. así que un aplauso para todos ustedes en segundo lugar quiero dar gracias a la orquesta que tengo detrás que está dirigida por el maestro Johnny Rivera y son excelentes músicos puertorriqueños tenemos cubanos y colombianos quiero darle las gracias a mi esposa que siempre está apoyándome quiero darle las gracias a Eduardo Roble, a la señorita pesante que siempre, la verdad que la acabo de conocer pero es exitosa y excelente para quien pide un aplauso también y es una gran comunicadora pero más que nada y principalmente quiero agradecerle a Alberto Valenzuela que ha sido el productor y a Dayan Pabri que ha estado a su lado y es la coproductora de este espectáculo que hay que ser valiente para hacer shows en Orlando y meterle el pecho unko ¡Suscríbete al canal! 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 Así es que yo quiero que todo el mundo haga este coro Alalalalalala Ok Y si la policía es aquí nos mete preso Que nos lleven a todos Ok Y dice Alalalalalala Que se oigan que yo no digo nada Alalalalalala Y tu abuela ¿Dónde está? Alalalalalala En la esquina está bailando Alalalalalala Ahora, ahora es que tú Alalalalalala Oye mamacita ¿Para dónde tú vas? Alalalalalala Que tú te vas conmigo Y nos vamos más Alalalalalala Hasta mañana Por la madruna Alalalalalala Que nadie nos para Y nos vamos más allá Alalalalalala En la esquina En la esquina Y ahora yo bien Y ahora yo bien Alalalalalala Si la doña me esperaba esta noche No voy a llegar Alalalalalala Porque yo me quedo Andorlando Oye yo me quedo por acá Alalalalalala Tú borrachando Con una esquina Y borrachando 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 Que bueno está Alalalalalala 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 Que pasó Si un paraulito Que se sienta por acá Alalalalalala Que a los dos días Un aplauso Le vamos a dar Alalalalalala La gente Esta sabrosa Que se sienta A ver Alalalalalala Y la hueva de Mayabue Mira los piro a buscar Alalalalalala Para seguir Inspirar y cantar Alalalalalala 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 Para cantar Adolito Carbonell Lalo Rodríguez Adolito Carbonell Y esta tremenda orquesta ¿Vienes a mano? Y Joey Hernández Buenas noches Gracias a todos Y los que estén presos Me llaman Y yo los saco Un aplauso Un aplauso Para Raulito Carbonell Y para esta Baja de Profesores Para yo Baja de Profesores Baja de Profesores Música Todo tiene su final 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 Todo tiene su final